hola bienvenidos a continuación nos pregunta Raquel Pacheco cómo hago para comprar los cartones y participar este sábado en bingos felices del canal caracol sí claro Raquel si usted ya está registrada si usted lleno todos estos datos todos estos datos y ya digamos ya está registrada quiere decir que tiene un correo y una contraseña así y un usuario para que entre entonces simplemente usted se va a ir para un punto bimóvil y con su número de cédula como ya está registrada con su número de cédula compra las tripletas que quiera si hay promoción pues aprovecha la promoción donde consigue estos puntos bimóvil donde venden recargas a celulares ahí hay bimóvil si no tienen bimóvil le da nuestro whatsapp y nosotros ponemos un punto bimóvil allá ahora en el caso de que no esté registrada pues simplemente le da clic acá donde dice regístrate acá arribita regístrate y empieza a registrarse entonces primero los nombres nombres ahora me piden número de cédula entonces número de cédula e ingresar número de celular entonces número de celular ahora ahora nos pide fecha de nacimiento bueno y ya quedó la fecha simplemente es buscarla acá acá arriba buscamos el año y acá abajo pues el mes y el día y listo selecciono una opción masculino femenino género no binario prefiero no decirlo en este caso voy a elegir femenino pues esta persona es femenina correo nos pide nuestro correo aquí nuestro correo confirmar el correo otra vez confirmar el correo una contraseña pues la idea es colocar una contraseña como mínimo de 8 caracteres eso es lo mínimo entonces vamos a colocar la alfa numérica números letras que quede bien potente y confirmamos la contraseña y confirmamos la contraseña otra vez listo ahí ya tenemos todos los datos ya los tenemos todos ahí y ahora aquí nos dice más abajito acá más abajo nos dice que no soy un robot le damos clic a este recuadrito ya y aquí simplemente bueno me faltaba acá aceptamos los términos y condiciones y le damos acá donde dice registrarse listo miren ya quedamos registrado vea marta ángel ya ya estamos registrado en la plataforma como ya estamos registrados nos llega un correo aquí dice ganabingo verano ya ahí nos dice que el correo simplemente nos dice que estamos registrados listo o registradas entonces como ya estamos registrados ya podemos ir a donde nuestro vecino que tiene bimóvil si y vamos con el número de cédula le decimos a nuestro vecino necesito una tripleta vale 9000 le damos nuestro número de cédula y listo ya la compramos si ya simplemente volvemos a nuestra plataforma y ahí ya podemos ver nuestras tripletas si en caso de que su vecino del barrio no tenga bimóvil para que le compres a él dale nuestro whatsapp y le ponemos un punto bimóvil ahí si para que no tenga que ir a comprar con otras empresas por allá lejos con código referencias si aprovechemos que bimóvil es un poco más sencillo tiene esa forma de comprar sencillo con el número de cédula y listo ya pare de contar punto bimóvil y con su número de cédula compra la tripleta listo entonces mire fácil registrarnos para jugar todos los sábados en ganabingo recuerde si usted compra ahorita una tripleta con su número de cédula juega digamos el sábado para el siguiente sábado compra otra listo bueno no alarguemos más este vídeo dejémoslo hasta acá por favor suscríbanse al canal y compartan esta información con más personas deje su comentario que nosotros lo vamos a leer listo entonces hasta la próxima chao chao